El curso de los altares. Así es, tenemos ahorita a partir de las 3 de la tarde, empiezan los jueces a evaluar los altares. A las 6 de la tarde estará la alcaldesa premiando, va a haber dos categorías, la categoría de preescolar, primaria y secundaria, y la categoría B que es bachillerato y universidad. Tenemos la participación de 33 escuelas y estarán recibiendo los premios por categoría a las 6 de la tarde. ¿Está afectando la lluvia? Fíjate que yo espero que no. Hace ratito que fuimos, seguían ahí, muy entusiastas, pero ahorita vamos para allá. ¿El evento sigue en pie? Los jueces están trabajando ahora. Los jueces están trabajando. ¿Cuáles son los premios que van a tener? El primer lugar se lleva 8 mil pesos para la escuela ganadora, el segundo lugar 5 mil y el tercero 3 mil pesos. En cada categoría. ¿Cuáles son los premios que se han dado? ¿En dónde? No, es de lo de los altares de muerte. ¿Podemos entrar al tema?